... Decía que es un poco tarde porque recuerden que hace poco alguien escogió el nombre de el gigantísimo Simón Bolívar para un comando de campaña y hoy se les olvidó que nació también no han hecho nada, ni un solo acto de reconocimiento a Bolívar para que vean lo hipócritas que son ni un solo acto han hecho en reconocimiento a Bolívar se los recuerdo para ver si les da chance de aquí a las 6 de la tarde inventar algo porque a esta hora no han hecho ni una ofrenda floral ni siquiera en la plaza Bolívar de los Teques en homenaje a Bolívar ah, pero como se llenan la boca diciendo comando de campaña Simón Bolívar Dios a Bolívar hay que sentirlo como hay que sentir a Chávez hay que sentir a la patria, hay que sentir a los trabajadores, a las mujeres, a las hombres, a los estudiantes, a los compañeros de la Fuerza Armada a los trabajadores petroleros que les enviamos un saludo desde aquí que están presentes y nosotros lo decimos en verdad no debería decir nada de eso pero uno uno tiene que recordar las cosas recordar las cosas como nosotros pusimos, mire, comando de campaña Hugo Chávez en homenaje a nuestro querido camarada comandante salieron a ellos, vamos a poner Simón Bolívar, pero se les olvidó que hoy nacía Simón Bolívar me están todavía enratonados celebrando el nacimiento del niño real se les olvidó y así fue la prensa así fue la prensa nosotros no, nosotros estamos desde hoy pasando por el 28 de julio aniversario, 59 años de nuestro comandante eterno celebrando el nacimiento de Bolívar, el nacimiento de Chávez la independencia de la patria estaremos en la calle haciéndolo ahí andan pariendo, vean a ver que hacen tienen hasta las 6 de la tarde a veces se les ocurre algo no han invitado a los medios a ningún acto de reconocimiento a Bolívar vean vean no sé que se quieren burlar del pueblo ahora se va a llamar me imagino comando de campaña Pinochet o Alán García debe quedar mejor uno de ellos dos por el que se me quedó las leyes son de la patria que se va a llamar a él y y y y